Hey bebe, escucha Parica, le metes, le bebe, que buena Vos le metes, duya Horny, horny, me llama diciendo que esta horny Quiere mi bicho por la morning, morning La bebe esta puesta para su only, only Estaba esperando este momento para que me prestara mas atencion Quería saltarme los procedimientos y me hacía el sin cero sentimientos La bebe esta mas buena que promociones en el centro Quería darle rezo cuando la buscaba en el convento Le gusta la musica en mis eventos que la H es el mejor en eso A ella le gusta salir siempre que esten los pesos Hacho, cuando yo no reparo Y me hacía melo mama chupando en la maja insana Los besos sabor manzana Quiere meterse en la gran manzana Tiene caracteres y se fuma de la Juana Campeona nadie me la toca Me aborrezco como huesco Si tocan a mi alta yo me enloquezco Por eso cargo en la cintura siempre en mi hueson Convoca me si es pa eso Soy como un revolver sin retroceso Te gusta cuando te ahorco y me pongo mas violento Que todos los hombros somos iguales sigas así con ese cuento Te voy a cambiar ese pensamiento Sueño despierto con tu cintura y tu movimiento Yo soy el agua y tu el viento Refresca mi alma te lo confieso Cada vez que me llaman me pongo mas contento Horny, horny Me llama diciendo que esta horny Ella quiere mi bicho por la morning, morning La bebe esta pesa para su handle Vale No 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 No